hoy nos antojamos de pollo rostizado pero no de cualquier pollo este está delicioso y súper jugoso y a continuación te voy a mostrar cómo prepararlo paso a paso y aquí tengo un pollo entero que lo voy a colocar en un bowl y el primer paso que siempre me gusta hacer con el pollo es lavarlo con leche y aquí estoy utilizando leche descremada pero puedes usar cualquier leche que tengas disponible en tu casa en vídeos anteriores ya te he mostrado la ventaja de este paso y es completamente opcional lo puedes hacer si así lo deseas yo lo recomiendo porque me ayuda a eliminar los olores y sabores intensos del pollo pero este paso lo puedes obviar si así lo deseas yo voy a dejar el pollo reposar por aproximadamente unos 10 a 15 minutos y mientras tanto vamos a preparar una marinada súper fácil que ya van a ver lo delicioso que va a quedar nuestro pollo con esta marinada aquí tengo agrio de naranja si tienes naranja naturales puedes usarlas si tienes limón también lo puedes utilizar voy a agregar más o menos dos cucharadas de aceite y agrego también una cucharada de sal cocher aquí puedes utilizar cualquier sal que tengas disponible en tu casa me gusta agregar también una cucharada de ajo en polvo aquí esto lo dejo a tu gusto si te gusta el ajo lo puedes agregar también voy a agregar perejil en polvo que le va a dar muchísimo color y me encanta también el sabor que le aporta y por supuesto no se puede quedar el orégano aquí estoy agregando más o menos dos cucharadas de orégano seco y también le voy a agregar un poco de pimienta más o menos una cucharadita estará perfecta de pimienta negra pero puedes utilizar pimienta de cayena si así lo deseas y voy a mezclar todo esto muy bien para hacer una emulsión así como ves eso tiene un olor delicioso que va a sazonar muy bien mi pollo y de manera opcional puedes agregar chile este chile no es picante pero el red pepper que tengo aquí si es picante así que esto es completamente a tu gusto si te gusta lo picante puedes agregar cualquier chile picante de tu preferencia a mí me gusta darle un toquecito de paprika y aunque esta no es ahumada la verdad que le aporta un sabor muy delicioso al pollo mezclo todo esto muy bien y reservamos para el momento en que lo vayamos a utilizar y aquí tengo ya el pollo que ha reposado por unos 10 a 15 minutos en la leche y vamos a eliminarla completamente y vamos a enjuagar el pollo y una vez el pollo ya está enjuagado voy a quitar el exceso de grasa o de piel así como ves aquí esto es completamente opcional a mí me gusta quitar estas partecitas y un paso muy importante es enjuagar el pollo con vinagre a mí me gusta utilizar vinagre blanco pero si tienes vinagre de manzana lo puedes utilizar también más o menos una taza una taza y media para este pollo que es un poquito grande estaría perfecto y lo que voy a hacer es simplemente dejar que el pollo repose aquí en este vinagre por unos cinco minutos y voy a utilizar este vinagre para comenzar a quitar las impurezas del pollo y uno de los ingredientes más importantes para hacer este paso es la sal mientras más entera esté la sal como esta por ejemplo que es sal cocher tiene una textura bastante gruesita y me va a ayudar a quitar todas las impurezas del pollo no te preocupes de que el pollo quedará salado no va a quedar salado porque todo esto lo vamos a enjuagar muy bien para quitar todas las impurezas y todo el exceso de vinagre y de sal y como puedes ver todos estos restos que tiene el pollo pegadito que son estas plumitas amarillas y toda esta grasa todas esas impurezas se van despegando muy bien con el vinagre y la sal por eso me encanta este paso me gusta que el pollo quede bien limpiecito y este paso es crítico para lograrlo así que una vez ya tengo el pollo completamente limpio lo voy a enjuagar muy bien eliminando por supuesto todo el vinagre y toda la sal y una vez ya tengo el pollo bien lavadito miren cómo se ve se ve mucho mejor está limpiecito vamos inmediatamente a cortarlo en trozos o en piezas de pollo y comienzo cortando la parte de atrás para eliminar los restos del interior del pollo si así lo desean lo puedes dejar pero en mi caso me gusta retirarlos y ahora voy a cortar el pollo a la mitad por la parte de la pechuga para tratar de sacar las diferentes piezas del pollo y si te va gustando este vídeo danos un like y compártelo con alguien que le gustaría preparar esta receta déjanos saber en la parte de los comentarios desde dónde nos sigues y qué otras recetas te gustaría ver en este canal y para cortar el pollo en trozos lo más importante es encontrar las coyunturas y tratar de cortar y separar las piezas justamente por ahí y esto lo vamos a hacer prácticamente con todos los muslos del pollo con las alas y aún también con las pechugas y si quieres dejar el pollo entero para lucirlo en la mesa perfectamente lo puedes hacer en este caso para esta preparación yo lo estoy cortando en trozos o en estas piezas de pollo precisamente porque me gusta que absorba muchísimo el sabor de la marinada que le vamos a agregar pero como siempre les digo esto es completamente opcional y 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 en este punto ya podemos agregar la marinada una vez ya tenemos las piezas cortadas vamos a agregar completamente todo lo que hemos preparado de la marinada y vamos a mezclar el pollo muy bien y lo mejor que puedes hacer para que este pollo absorba todo este sabor de esta marinada es dejarlo reposar de un día para otro pero si no tienes tiempo para dejarlo reposar simplemente dejarlo reposar por lo menos 5 a 10 minutos para que el pollo absorba lo más posible de este sazón te prometo que va a hacer la diferencia y le voy a poner papel transparente por encima esto es para dejarlo reposar por una hora por lo menos y y una vez ha reposado el pollo ya podemos llevarlo a un refractario o a una bandeja tratando de colocar el pollo con la piel hacia arriba y esto es importante porque queremos que quede bien crocante y y y y y y y es importante taparlo con papel de aluminio por lo menos la primera hora de cocción para que el pollo sude y se cocine muy bien por dentro y lo llevamos a hornear a 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius por aproximadamente dos horas y luego de la primera hora así va quedando nuestro pollo wow señores esto tiene un olor delicioso miren lo jugoso que está quedando este pollo y ahora lo vamos a llevar nuevamente al horno pero en este caso vamos a dejarlo destapado y mientras tanto aquí tengo tres ajíes que los voy a cortar en julianas o en trocitos y esto es completamente opcional y a tu gusto si te gusta la cebolla o si te gusta otro tipo de vegetal también lo puedes cortar para agregarlo a tu pollo en este caso tengo dos ajíes morrones de colores y un ají cubanela y 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 una vez ya tengo los ajíes bien cortaditos los pongo aparte y vamos a verificar que el pollo ya está completamente listo wow señores miren cómo se ve este pollo que ya va tomando colorcito dorado inmediatamente le vamos a agregar los ajíes que hemos cortado en julianas y díganme que esto no se ve precioso señores estos colores están espectaculares me encanta esta combinación y este plato la verdad que va a dejar sorprendida a toda tu familia estoy segura que a todos en casa les va a encantar vamos a llevar inmediatamente este pollo con los vegetales al horno nuevamente por los últimos 15 minutos y esto es para que los vegetales se cocinen un poquito pero antes como puedes ver estoy pintando un poquito el pollo por encima y esto es para que se dore muy bien y el nivel de dorado es a tu gusto este ya prácticamente está como quien dice listo si te gusta este nivel de dorado lo puedes dejar así pero en mi caso la verdad que me gusta un poquitito más así que lo llevo al horno por los últimos 15 minutos y mientras mi pollo se va terminando de dorar en el horno voy a servir un poco de arroz blanco que ya tengo preparado y un poquito de frijoles negros dime en la parte de los comentarios cómo te gustaría acompañar este pollo rostizado y si te gusta el arroz blanco y los frijoles negros y si te gustaría también que te mostrara el paso a paso para estas dos recetas déjamelo saber en la parte de los comentarios voy a agregar también por supuesto dos tostones que dan un toquecito especial a este plato y una vez ya el pollo está completamente listo totalmente rostizado con estos vegetales estos ajíes de colores preciosos vamos a servir inmediatamente esta maravilla de receta que ha quedado espectacular y si te gustó este vídeo danos un like y compártelo con alguien que le gustaría preparar esta receta no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para que no te pierdas ninguna de las recetas deliciosas que estamos compartiendo contigo cada semana quédate con nosotros porque estoy segura que te va a gustar el vídeo que aparece a continuación dios te bendiga y nos vemos en ese vídeo